y estamos por supuesto aquí en la cita tenemos una cita como siempre aquí en Océano México yo soy Edgar Estrada y qué gusto recibir en esta ocasión bueno pues Antonio González de Cosío que bueno pues más allá del poder de la ropa siempre tiene cosas importantes interesantes que decirnos ¿Cómo estás Antonio? Muy bien encantado de estar aquí contigo qué gusto poder compartir este tiempo con los espectadores de este espacio estoy muy contento ¿Cuál ha sido la cita que más has recordado? ¿La cita que te ha dejado algo con alguien? La cita que más me ha dejado algo con alguien me ha dado muy curioso porque justo estaba pensando en ella hace un par de días pues la cita que tuve con Katrin Deneuve nada más y nada menos nada más y nada menos para entrevistarla para entrevistarla mira no sé por qué salió que hace hace un par de días estaba viendo una película de ella y me acordé justo de cuando la fui a entrevistar para uno de para una de las revistas en las que trabajaba para Marie Claire y ahora que mencionabas la cita ahora que mencionas la cita me vino a la mente esta imagen sí yo creo que es la cita más este pues que más me ha emocionado a nivel personal en mi carrera porque es una mujer que admiro mucho y es una mujer además que a ver que yo estaba muerto de nervios porque es una mujer que impacta y que impresiona mucho y que al final salió todo muy bien la entrevista fue maravillosamente bien y pero pero sí yo creo que es la cita que más recuerdo si me preguntas ya a nivel personal quizá te puede decir alguna otra pero pero esta ha sido la más este esta ha sido yo creo que la más que la que más recuerdo y eres de justamente reunirte con los amigos tener citas con los familiares estar en este contacto cercano que digo ahora por la pandemia se ha perdido justamente pero eres de esta gente que sí le gusta realmente tener este acercamiento uy sí sí soy soy muy amiguero soy muy familiar en méxico por ejemplo cuando vivía en méxico yo no podía estar en mi casa a un ratito si tenía un rato libre las tardes cuando salía de la oficina me buscaba con quien iba a tomar el café me buscaba con quien iba a cenar me buscaba con quien ir al cine los fines de semana veía a mi familia salía con amigos ya no ya no de salir a bailar antes era mucho cuando estaba mucho más chavo y mucho más cuando me movía en los círculos de la moda pues iba a bailar con mis amigos con los periodistas con las modelos con los diseñadores era muy divertido y ahora opto por una cosa mucho más tranquilita pero pero sí sí definitivamente no soy una persona para estar no soy misántropo para nada me gusta mucho la gente me gusta mucho estar con gente y aprender reírme me río me lo que más me gusta estar con la gente reírme o sea generalmente tengo los amigos que tengo tienen mucho sentido el humor por si no tienen sentido el humor generalmente no hago clic con ellos o sea que ese es un poco claro hay no no me estoy riendo todo el tiempo con ellos pero la posibilidad de es muy importante en una relación para en qué momento o cuándo surge tu amor por la moda por el gusto porque finalmente tú estudiaste letras hispánicas en la unam sí yo soy yo soy este yo soy puma y este puma de la unam pues mira me surge desde muy chiquito no voy a decir siempre hago la broma de que de que el maestro san lorán cuando se puso a llorar a los cuatro años cuando vio una mujer mal vestida yo no te voy a decir que que me pasó lo mismo pero lo que sí te puedo decir es que desde muy chavito me llamaba mucho la atención lo que se ponía la gente especialmente lo que se ponía mi madre de entrada y mi abuela mi abuela paterna y mi madre yo ya siendo muy chiquito aconsejaba a mi madre que ponerse aunque ella era una mujer muy suya ya aconsejaba yo que ponerse ya me llamaba la atención desde entonces y por ejemplo la primera cosa de moda que yo soñé y que soñé y que soñé y que quería tener eran unos eran unos lentes de sol de raivan de de poncharelo los estos de de aviador ese fue como mi primer creíble moda mi primera el primer como deseo que tuve y yo creo que a partir de entonces cualquier revista que caía en mis manos cualquier cualquier ya ya no digamos internacionales ni boni no estas pero por ejemplo en méxico estaba activa última moda revistas de este estilo cuando caía en mis manos yo las devoraba porque me me fascinaban este siempre siempre tuve mucho este este gusto por la moda aplicada a mí ya fue otra cosa y fue más tarde pero pero de que me llamaba la atención fue desde muy chavito cuáles son tus libros favoritos y de pronto que dices su esencia me funciona mucho para nutrirme como artista porque finalmente también eres un creador si pues mira yo siempre he sido muy fan de si hablamos de clásicos a mí siempre me ha gustado dickens yo siempre he sido muy 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 este muy fan de la literatura de dickens porque creo que sus retratos sociales eran eran muy eran muy clavaditos y eran y la y también la descripción de personajes era 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 hermosa dickens es un gran narrador y ya de gente más contemporánea me gusta ser un poco hasta poéticos no sí claro claro y y bueno ya las versiones que luego he visto ya de películas y etcétera etcétera de por ejemplo de de Oliver Twist que es una de mis favoritas y me parece me parecen este me parecen una gloria yo creo que yo en otra de mis épocas vivía y aunque aunque mi suegra que le gusta estas cosas de la cartomancia dice que yo más bien vivía en la corte de maria antonieta este me suena un poco más pero pero yo creo que en algún momento yo vivía en la inglaterra en la inglaterra de valdiana o victoriana pero pero me llama mucho la atención dickens y de contemporáneos me gusta mucho truman capote truman capote me parece que es un genio y si a mí si yo hubiera un escritor al que me gustaría es parecerme y como el que me gustaría escribir sería como él porque porque es un hombre es un hombre que hace lo que quiere con el lenguaje que hace lo que quiere con las palabras y y no necesariamente utiliza esto es esta esta escritura complicada y elevada que no todo el mundo entiende y sin embargo su literatura es de una calidad innegable no nunca he creído en la literatura esto es para mí y que perdonen los que así los que les gusta a mí yo la literatura demasiado elaborada demasiado barroca demasiado bizarra no es para mí yo creo que tiene un público yo creo que tiene un gran valor pero no es la literatura que a mí me gusta claro hay público para todos los gustos de guayas editores para todos los gustos no que también ahora que presionas a truman bueno pues inevitable no recomendar por supuesto a sangre fría entre muchos otros clásicos de este actor pero mencionando cine épocas si la vida de antonio gonzález de cosío la hicieran película en qué época la ubicarías y qué tipo de cinta sería esta es una gran esta es una gran pregunta no me ha preguntado algo como esto pero yo creo que lo ubicaría en los años 80 y sería una comedia definitivamente una comedia de qué estilo dirigida por quién a quién te ves a la mejor interpretándote a ver una comedia no frívola no frívola definitivamente yo creo que fuera a mí me gustaría que fuera una comedia inglesa o una comedia francesa no con la lentitud hay una hay fíjate que hay una hay una comedia creo que es la única comedia bufa francesa que yo he visto porque todas las comedias francesas son muy de lenguaje son un poquito más y no tienen el timing nosotros los americanos hablo de toda américa américa de desde canadá hasta argentina todos los americanos tenemos un un sentido muy especial de la comedia y creo que la única comedia francesa que me parece que es justo el estilo más latino es una que se llama el mundo contra gregorio que es un hombre al que le pasan todas las desgracias de su vida en una noche y me parece que el tono el ritmo todo esto me encanta o sea está esto me gusta mucho y si acaso pues no sé sería una comedia tipo los gunis una cosa así no no lo sé algo que dirigiera mira no sabes quién me gustaría que dirigiera mi vida si fuera una comedia kenji no me acuerdo kenji la de orange is the new black si yo creo que mi vida me gustaría que la dirigiera ella y que la escribiera ella porque tiene un sentido tiene un sentido el humor muy ácido como el mío es 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 muy bufa porque tiene unas cosas absurdas que me fascinan pero la vida misma es así mi vida misma ha sido así yendo hacia el feeling si el antonio gonzález de cosío obviamente bueno pues has involucrado con la ropa no con las texturas con pieles con telas cómo sería tu piel cómo te imaginas que es tu piel en sentimientos en sensaciones qué olor tiene en textura es una gran pregunta yo creo que mi piel en sensaciones es como terciopelo es como un velour en el que además la si la el velour tiene esta cualidad que si lo mueves de un lado queda de un color y lo mueves de otro y lo mueves hacia el otro queda de otro yo creo que mi piel sería como esto mi piel sería como una piel que cambia que no cambia mucho porque sigue siendo la misma pero que puede que se adapta se adapta a la luz y se adapta al tacto el olor yo creo yo creo que el olor que tiene mi piel el olor que tiene mi piel a verde es un olor misterioso es un olor que es que mezcla que mezcla a aromas retro aromas que vienen del pasado pero también aromas aromas que captan la esencia del presente o sea yo creo que así como la moda y como y como los los buenos textos y los buenos libros que cuentan una historia antigua yo creo que el presente es muy importante para darle modernidad a esta historia el punto de vista moderno yo creo que mi piel huele una fragancia antigua vista o olida a través de un olfato moderno espero no ser demasiado barroco con ello pero pero es es una es el aroma de algo conocido que de alguna manera he retrabajado para que huela algo nuevo antonio gonzález de cosío yo quiero agradecerte que hayas tenido esta cita con nosotros en editorial océano méxico yo estoy encantado de estar aquí y y por favor ahora estén muy pendientes de de mi nuevo libro yo sé que este es es una cosa que va a estar muy divertida blogger fucker es una es un libro muy único es un libro políticamente incorrecto por eso les va a gustar de verdad de verdad vayan a leerlo ya hablaremos después más de él pero pero de verdad que yo creo que es un es un libro que les va a gustar mucho porque es imperdible es imperdible porque yo creo que es la primera vez en méxico que un escritor mexicano habla de un tema tan 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 de hoy como es los influencers y como y como es los bloggers y como es la la parte la parte que luego no conocemos de la industria editorial la parte de las revistas y todo esto que se tiene además una historia un poquito un poquito ahí de 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 del works frada y no no va por ahí el tema antonio gonzález de cosío gracias por esta cita muchas gracias a ustedes un abrazo y gracias por todo yo soy Edgar Estad y por supuesto que nos encontramos en la próxima cita aquí en Océano México